Una madre angustiada, residente en el área rural de Barichara, busca a su hija Jamie Bautista Rueda, quien desapareció desde el primero de enero. Las autoridades ya conocen el caso, dice la ciudadana. En las riberas del río Fonce, vereda Ojo de Agua, adyacente a la finca Los Medios. Ante información ciudadana, autoridades de policía y bomberos confirman hallazgo de un cuerpo sin vida. Autoridades civiles del municipio y policía del primer distrito se reunieron en Consejo de Seguridad, en el que se hizo el balance policial y la proyección en el tema de seguridad. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA diseñó la programación de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis. Conozca las principales orientaciones de la jornada que inicia el 18 de enero. Continúa la costumbre de dejar residuos sólidos en el sector del Matachito del Paraguas vía al Centro Comercial El Puente. Un comerciante del lugar hace la denuncia. Se posesionó la nueva secretaria de Desarrollo Social del municipio de San Gil, Luz Doriana Henao. La jefe de esa cartera es psicóloga de profesión. Ciudadano expone una queja por supuesta irregularidad en el cobro por uso del parqueadero en el Centro Comercial El Puente. La gerente de la entidad explica cómo se rige en estos parqueaderos. En los deportes. Ciclistas guarentinos confían en que este año se harán sentir en las pruebas departamentales y nacionales. Su preparación ardua así lo prevé. Hoy, en el recorrido provincial, en el Centro Carcelario de Berlín incautan alucinógenos a una mujer que pretendía ingresarlos en sus partes íntimas. En el sur de Bolívar, la 5ª Brigada del Ejército propinó fuerte golpe a la guerrilla del ELN al ubicar un cristalizadero para procesamiento de cocaína. Y en Cultura y Entretenimiento, detalles sobre las ferias y fiestas en Simacota. Entretenimiento, detalles sobre las ferias y fiestas en Simacota.